Yo quiero estar tranquilo en mi situación, una desoración Soy como un lamento, lamento boliviano que un día me puso Y no va a terminar, ya no deja hacer daño Yo estoy aquí, por el todo y mi corazón y yo la, se olvidará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no detalles en la cama, que los viajantes se van a alcanzar